Pintarse los cielos, sacarlos afuera Pintarse los cielos, sacarlos afuera Sacarlos afuera Sacarlos afuera Pintarse los cielos, sacarlos afuera Pintarse los cielos, sacarlos afuera Chacalos al huele 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 No se puede, no se puede, no se puede, en paz y los miedos, salgamos a ver, en paz y la cara, y a los bosques, en paz y en paz, y en paz, y en paz, y en paz, y en paz.